Lamentablemente tenemos que hablar de un femicidio, el noveno, porque ocurrió en 2022, así que se alcanzó ese número, un número bastante importante. Mañana vamos a preparar un informe con todo lo que fue en materia de homicidios el 2022, pero sí podemos adelantar que fue el noveno femicidio que ocurrió en Guaymallén, de hecho el segundo de la semana pasada, recordamos que ya hubo uno en Maipú. Bueno, en las últimas horas del 2022, aproximadamente a las ocho y media de la noche, se produjo este hecho de sangre en el asentamiento Castro, esto es como decía recién en el departamento de Guaymallén, más concretamente a la vera de calle Castro, que es la que le da nombre a este asentamiento que están viendo ustedes en imágenes. La víctima fatal fue Verónica Angélica Figueroa, una mujer nacida en 1982 que vivía en el lugar, junto con quien era su pareja, Carlos Ernesto Tapia, nacido en el 1971, con abundantes antecedentes policiales, este hombre por mayormente causa de delitos contra la propiedad, es decir, de robos agravados y demás, también causas contra la ley de estupefacientes y hasta tenía un antecedente por un homicidio en grado de tentativa. Un llamado al 911, cerca de las ocho y media, antes del brindis de fin de año, avisó que se había escuchado un disparo, que se estaba viviendo una situación violenta en uno de los domicilios ubicados en este asentamiento y justamente cuando llega personal policial, se encuentra con el cuerpo de ambas personas, porque se trató de un femicidio seguido de suicidio. Verónica Angélica Figueroa, que luego según reconstruyó la investigación había antecedentes de que padecía hechos de violencia de género, había recibido varios disparos, uno de ellos le ingresó por el ojo, que fue lógicamente el que le termina quitando la vida, y Carlos Tapia estaba tirado a su lado también con una herida de arma de fuego en la cabeza. Así que se inició una investigación, lógicamente a cargo del fiscal de homicidios, Carlos Torres, que de no mediar sorpresas, es una causa que va a ir al archivo, porque lógicamente no hay nadie a quien imputarle el delito. Así que lamentablemente otro hecho de violencia de género en Mendoza, que termina con la vida de una mujer, el noveno ocurrido en el 2022, que recién termina.